Hola Hola que tal mis amigos de la Comunidad Automotriz Miren esta vez les traigo un video así de rápido Este es un tip Ya verán aquí estoy desarmando el Chevrolet, el Chevy Lo desarmé, le di mantenimiento a la distribución Cambié la banda, le di mantenimiento a la bomba de agua, la limpié Y le estoy dando mantenimiento, esto es a lo que yo quería llegar Le estoy dando mantenimiento al Valero Tensor ¿Por qué dar el mantenimiento y no comprar un nuevo? Porque simplemente porque este todavía aún sirve ¿Cómo sé que sirve? Bueno muchos me han dicho que hace ruido y se debe de cambiar Si cuando hace ruido efectivamente se debe de cambiar Porque a veces esto zumba Entonces quiere decir que la grasa posiblemente de adentro Se evaporó por el calor y la fricción Y ya no existe más Otra cosa, la tensión que tienen Hay unos tensores que se pueden tensar Bueno se pueden mover con la mano Y hay otros que no De este modelo yo he visto hasta los nuevos Los hace Delco que con la mano se mueven Así como yo ahorita voy a mover Si haces algo de presión No les voy a decir que está flojo Si hace presión Así están los nuevos también Entonces a lo que quiero llegar es Si hace ruido al girar Bueno esto me cuesta trabajo que estoy con la mano Pero a ver si puedo girarlo Ahí está Ningún ruido Y aparte no tiene juego el Valero Si lo muevo del lado No tiene ningún juego Lo agito No los rodamientos No botan adentro Quiere decir que está bien No hay necesidad de verdad de comprar uno nuevo Este Valero cuesta alrededor de 300 pesos mexicanos Y es marca Buenas Littens Hecho en Canadá Entonces Aún el resorte está bien Debes de tener Algo de holgura Pero no tanta Y tampoco ser tan duro Yo si hago presión aquí Lo que vamos a hacer Bueno para no hacerse la larga Vamos a llenar esto De grasa Pero antes vamos a limpiar Con que Una Una brocha Una brocha con diésel No usen gasolina No usen gasolina blanca No usen otra cosa Primero una brocha Con diésel Y diésel Hasta Ya que salió toda la suciedad Vamos a necesitar Nuestro poderosísimo WD-40 Para que Esto lo vamos a rociar Directamente A los valeros A las rueditas En las bolitas Vamos a girar Vamos a darle un giro Ya sin Sin la brocha Sin nada Y vamos a Escurrir Sacudimos Limpiamos Aquí tengo papel Limpiamos Todo esto bien Lo que haya quedado Aquí en esta parte Esta parte Aquí limpia La limpia Aquí se nota Esta limpia Volvemos a Lubricar Con WD-40 Igual Vamos a sacudir Giramos Hasta que salga Toda la grasa Vieja Miren como se ve Esto parece un valero nuevo Sin ruidos Sin nada Y sin necesidad De gastar Ya que muchos les dicen Sus mecánicos Que es su Polia tensora No es cierto Antes de eso Si pueden Y esta en sus manos Miren como gira Libremente Si esta en sus manos Amigos Chequenla Quitenle el sello Aquí esta aquí Yo aquí lo quite Aquí esta Aquí tiene ese sello Lávenla Ya les comento Con diésel primero Y una brocha Esto se sacude Y limpia Después con WD-40 Y Por último Le ponemos de nuevo Nuestra grasa Especial Para valeros Yo uso En lo particular Esta marca Me ha salido muy buena Es especial Para valeros Y rodamientos Es esta Es de la marca Akron Factor XT En la temperatura Entonces Vamos a Poner Grasa suficiente Sin que se Desparrame Por estos lados Vamos a poner Aproximadamente Que tape Un poco Entre estas hendiduras Nada más No la llenen Hasta tapar Las bolitas Es al ras De Las cuencas Y por último Tapamos Nuestro Nuestra polea Con Su cubierta Y eso es todo Amigos Así es de fácil Y sencillo Yo ahorita voy a proceder A aplicar grasa Así es como debe De quedar La polea Ya con su Grasa Ahí se ve No se se alcanzan A apreciar Ahí está Ya vieron hasta donde llega No cubre por completo Los rodamientos Las bolitas Entonces Ese es su nivel ¿Por qué? Porque si se excede Con la presión Ya sabrán ustedes Que aquí Alcanzan unas velocidades Tremendas Entonces Puede botar La cubierta De goma Y entonces Si puede salirse Toda La grasa Entonces debe de ser Ahí A este nivel De hecho Si ustedes pasan La mano O el dedo Cuando lo estén aplicando Solito Regresa el excedente ¿Vale? Quise hacer este video Para que ustedes Vean Que si se puede dar Mantenimiento A las poleas De los baleros Tensores Entonces amigos Eso sería todo Y no olviden Suscribirse al canal Denle like Compartan Ya saben Para la próxima Que digan Que hay que cambiar Nuestra polea Primero hay que revisarla Si aún sirve Ya que como está la situación No estamos muy bien Para andar gastando ¿Sabes amigos? Entonces Nos vemos Hasta la próxima Tense Y no olviden Que alguien